Hay nueva ley, hay nuevos cambios a la hora de gestionar y solicitar, renovar el Certificado Único de Discapacidad, el CUT. Y vamos a saludar a Yanina Ayas, quien es mamá, es miembro de la Fundación Familia SEA de Córdoba. Buen día Yanina, ¿cómo estás? Hola Yanina, muy buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Yanina, contanos en qué consisten estos cambios de la reglamentación de la ley que establece distintos procedimientos a la hora de gestionar, renovar los Certificados de Discapacidad. Bueno, primero que nada me gustaría contarles qué es el Certificado para que todos estemos un poquito al tanto. El Certificado de Discapacidad es un documento, siempre decimos, que da y abre la puerta al acceso a derechos, que son prestaciones o servicios que necesita la persona con discapacidad, ¿cierto? Este nuevo cambio de paradigma que estamos viviendo con la discapacidad que estamos pasando de un modelo médico, que antes se veía la discapacidad como algo que teníamos que curar o rehabilitar, ha hecho de que se necesiten ciertos cambios a la hora de tramitar la certificación de la discapacidad, ¿no es cierto? Vemos a la discapacidad ahora como algo más dinámico, más multidimensional. Entonces, hay una necesidad de que la certificación sea un poco menos burocratizada, más ágil, más accesible, ¿no es cierto? De ahí vienen los pedidos que llevan a esta ley. Los cambios que se han dado y que lo va diciendo la reglamentación van a ser muy graduales en etapas y muy progresivos, ¿no? Para que se pueda garantizar de que se sigan emitiendo los certificados y que esto no le impida a nadie quedarse sin su certificado mientras ocurren estos cambios, ¿no? Janina, lo importante a destacar, ¿para qué sirve? ¿Para qué se utilizan esos certificados? Bueno, es justamente para eso. Es para el acceso a derechos, por ejemplo, el certificado certifica que esta persona justamente tiene esta condición, pero además le da las coberturas, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser rehabilitación, puede ser lo que necesite de la parte escolar, ¿sí? Necesita una maestra de apoyo, por ejemplo, necesita transporte, necesita acompañante. Entonces, cada certificado, de acuerdo a una evaluación que se hace muy rigurosa, una junta evaluadora que es interdisciplinaria aparte, se evalúan las necesidades de esa persona que se otorga el certificado. Ese proceso es muy burocrático, ¿sí? Porque justamente certificarlo lleva, bueno, evaluar a la persona, evaluar muchos informes, estudios, y lo que se intenta hacer es que sea un poco más ágil y más accesible. Janina, en ese sentido, para que sea menos burocrático, hay un primer cambio, es que se van a despedir sin vencimiento y al mismo tiempo se van a digitalizar esta documentación. Claro, el cambio que nosotros vemos ya, que podemos hablar, que se está dando, es que los nuevos certificados se están emitiendo sin la palabra vencimiento si sale la actualización, que es lo que cambia ahí la ley, ¿no? Los certificados ya no tendrán vencimiento, pero sí habrá que actualizarlos. Es importante aclararlo porque es como que el título casi siempre es no se vencen y los papás nos quedamos con eso, las personas con discapacidad nos quedamos con no se vencen, nos olvidamos de eso. No, el Estado dice de que tendrán que actualizarse, de que va a haber un acompañamiento de la persona, o sea, que se la va a citar, dice, 6 meses antes, 90 días y 60 días antes del vencimiento de la actualización y se va a pedir que se presente. Con menos documentación, o sea, va a ser más rápido, más ágil, tal vez se usa una modalidad online o no, dependiendo de las necesidades de la persona, pero va a haber que actualizarlo, es importante eso. Hay un debate muy controversial el tema, hay mucha gente que está a favor y otras no. Porque también hay muchos abusos, Yanina, ¿cuál le van a hacer que establece la ley para que no haya excesos o abusos de personas que a lo mejor no necesitan realmente el certificado de discapacidad, que da una serie de beneficios para el transporte, la escolaridad, como mencionabas? ¿La junta esta interdisciplinaria es la que va a evaluar justamente de que la persona que recibe el certificado realmente lo necesite, lo merezca, esté en las condiciones para acceder a él? Claro, eso no va a cambiar, las juntas van a ser las mismas. Las juntas son muy rigurosas, ¿sí? Entonces, lo que se hace es que sea más accesible a la hora de tener la información, por ejemplo. Ahora, lo que se ha sumado también es que desde la aplicación Mi Argentina, uno pueda entrar y pueda ver cuáles son las juntas que tenés más cerca de tu domicilio y cuáles son los requisitos que te van a pedir para que vos lleves y presentes. Entonces, bueno, ahí ya te estarías ahorrando el IR, el que te digan los requisitos, vos ya vas con todo, ¿sí? Es como tratar de hacerlo más accesible, pero, digo, la junta va a seguir evaluando con la misma rigurosidad, ¿cierto? Porque, bueno, lo amerita así un certificado de discapacidad, es un documento. Yanina, muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal. Gracias, que tengan lindo día. Abrazo grande. Gracias a ustedes, chicos. Abrazo grande.